¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si algún día lo voy a escuchar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a ti Yo no sé, yo no sé Qué querido volveré a ti La ilusión, la pasión de otro amor De otro amor que me hicieras Que me hicieras feliz como ayer ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé, yo no sé si volveré a ti Yo no sé, yo no sé ¿Quién será? ¿Quién será? Thank you ¿Quién será? 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 y 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